Hola, namasté, espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y me place muchísimo que compartamos este espacio juntos para el bienestar físico, mental y espiritual. Vamos a tener una práctica que se llama Vinyasa Yoga, que es Vinyasa, reconocer dónde estamos situados en nuestra postura, en nuestra vida, reconocer hacia dónde nos dirigimos o cuál es el objetivo de nuestra existencia y luego también entrar en cómo llegar de un lado hacia el otro, cuál es el mejor camino o la mejor manera o la forma más armoniosa de llegar del punto A al punto B. La idea es que lo practiques hoy a través de las asanas, pero que luego también lo practiques en tu día a día. Vamos a comenzar ubicándonos al inicio de la colchoneta, de dos gordos de los pies se tocan y talones un poco hacia los lados. Brazos extendidos, te dedicas a vivir nada más que el momento presente, aquí y ahora, conectándote con tu cuerpo, conectándote con tu respiración, conectándote con el propósito para esta práctica. Piensa en aquello que te hace feliz, que anhelas desde lo profundo de tu corazón. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos cantando el mantra OM, Inhala. Inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando, arriba palmas juntas, mira los pulgares, hombros hacia abajo. Exhalando, te doblas adelante, si es necesario flexiona un poco las rodillas para alargar bien la columna. Inhalando, mira al frente, saca pecho, lleva las caderas hacia atrás. Exhalando, afirma las manos en el piso y lleva ambos pies atrás, habla alta. Exhalando, flexiona codos pegaditos al tronco. Si es muy fuerte para ti, puedes ayudarte con rodillas al piso. Inhala, apoya en peines, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo. Incluso puedes mantener codos flexionados, siempre alejando hombros de las orejas. Exhala, perro que mira abajo. Y te queda cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando, camina ambos pies adelante, mirada al frente, Ardha Uttanasana. Exhala, acerca tronco a las piernas. Inhala, leva brazos, arriba palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. De nuevo, inhala, arriba palmas juntas. Exhalando, te doblas, Uttanasana. Inhala, mira al frente, Ardha Uttanasana. Exhala, caminas atrás. Flexiona codos pegados. Exhala, que mira arriba, perro que mira abajo. Permanece cinco. Seguro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Exhala, perro que mira abajo. Exhala, caminas atrás. Y flexiona codos pegaditos al tronco. Apoya arriba. Exhala, perro que mira abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando, pierna derecha atrás, arriba. Exhala, planta derecha adelante. Deja la mano izquierda al piso. E inhalando, arriba brazo derecho. Te quedas cinco. Talón de atrás, empuja hacia atrás. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala, exhala, lleva la mano derecha abajo. Pierna atrás y flexiona codos chaturanga. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Inhala, pierna izquierda atrás arriba. Exhala, planta adelante. La mano derecha permanece al piso y arriba brazo izquierdo. Te quedas cinco. Cuatro. Hombros alejados de orejas. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Exhala, pierna izquierda atrás. Flexiona codos chaturanga. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Muy bien. Te quedas aquí. Tres. Estabilizando la postura. Dos. Dos. Uno. Tres. 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 derecho, mano derecha a la cintura, inhala arriba, brazo izquierdo, alarga, exhala, te inclinas adelante, mano izquierda, espinilla, derecha o tobillo, la dejamos solo hasta ahí y giras el tronco por el lado derecho, si te da la capacidad arriba, brazo derecho y te quedas 5, 4, 3, 2, cadera derecha bien hacia atrás, 1, perfecto, apoya las manos, pierna derecha atrás, inhala, exhala, pierna codos, chatura, perro que mira abajo, pie derecho diagonal, izquierdo adelante, arriba tronco, cadera apuntando en la misma dirección de los dedos de tu pie izquierdo, mano izquierda en la cintura, inhala arriba, brazo derecho, exhalando te doblas, cadera izquierda hacia atrás y puedes llevar la mano derecha, espinilla o tobillo izquierdo, giras el tronco por el lado izquierdo y si te da la capacidad arriba, brazo izquierdo, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, apoya las manos, inhala, exhala, flexiona codos, recuerda si es duro para ti, mira arriba, exhala, perro que mira abajo, te quedas 3, 3, 2, 1, inhala, exhala, descarga rodillas al piso, mandukasana, vamos a abrir las rodillas al máximo de tu capacidad, pero manteniendo tu cadera en línea con rodilla, que no se ve la cadera ni más atrás, ni más adelante de rodillas, apoya antebrazos, abre bastante rodillas y los pies también se abren al ancho de rodillas, pelvis quiere ir al piso, cuello despejado, siempre dando lo mejor de ti, te queda 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, lentamente, cierra los pies, apoya las manos, rodillas, inhala, tabla alta, exhala, flexiona codos, chaturán, al perro que mira abajo, muy bien, camina o salta adelante para sentarte, extiende las piernas, pachimotanasana, talones empujan hacia adelante y los dedos hacia ti, inhala, leo abrazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba, proyecta palmas al frente y exhalando bajas, manos en espinilla, en el piso o agarrando tus pies, cadera hacia atrás, pecho hacia adelante y respira, 5, 4, 3, 2, 1, inhala arriba, brazos, exhala, desciende, gira palma y abajo, flexiona rodilla derecha, marichasana, pierna izquierda extendida, brazo derecho por dentro de la pierna derecha y nos podemos quedar acá con las manos al piso como primera opción, segunda opción, rota internamente brazo derecho y abraza la pierna, o si te da la capacidad, brazo izquierdo por detrás, también quiere agarrar la otra mano o mano derecha, agarra muñeca izquierda, inhala, larga columna y exhala, quieres bajar hacia tu pierna izquierda, 5, 4, 3, 2, 1, inhala, mira al frente, exhala, suelta las piernas y vas a agarrar planta derecha, inhalando, extiende rodilla tanto como puedas, respetando que tu columna esté vertical, que no se encorve, 5, es preferible columna vertical que rodilla extendida, si nos quedamos acá está perfecto, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, flexiona, cruza las piernas, apoya las manos, inhala, pies atrás, exhala, flexiona, codos chaturanga, inhala, perro que mira arriba, exhala, perro que mira abajo, camina o salta adelante, te sientas y ahora por el otro lado, flexiona rodilla izquierda, brazo izquierdo por dentro, te inclinas adelante, las manos al piso, opción 1, opción 2, brazo izquierdo rota internamente y abraza la pierna, opción 3, mano derecha agarra tras la otra mano, incluso mucho mejor mano izquierda, agarra muñeca derecha, inhala y exhala, bajas hacia tu pierna derecha, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, inhala, mira al frente, exhala, suelta brazos y agarra planta izquierda, larga columna, inhalando quieres extender al máximo de tu capacidad, te queda 5, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, flexiona, flexiona también la pierna derecha, apoya las manos, inhala, pies atrás, exhala, flexiona, codos chaturanga, inhala, perro que mira arriba, exhala, perro que mira abajo, camina o salta adelante, te sientas y vamos con sirsasana, postura de parada de cabeza, voy a, si ya has realizado, si la haces completa, si no, te quedas en los niveles anteriores, entrelazamos los dedos de las manos, codos al ancho de hombros y la coronilla en el piso, aquí te puedes quedar, opción 1, siempre hombros alejados de orejas, 70% de la fuerza en brazos y solo el 30% en cabeza, extiende rodillas, opción 2 y camina hacia tu cabeza, ahí también te puedes quedar disfrutando, o si te da la capacidad, extiende piernas arriba. Te quedas unos segunditos, lo que te dé la capacidad, preferiblemente un minutito, repito, y luego de ello descargamos, frente, regreso, palda recta, ubicamos palmas juntas en el centro del pecho, y cantamos el mantra Sri Radeh, meditando en el amor que se desarrolla en nuestro corazón, amor por nosotros y por todas las entidades vivientes, inhala, Sri Radeh, Inhala, Sri Radeh, Inhala, Sri Radeh, Inhala, Sri Radeh, Namaste, así terminamos, Radeh, Radeh.